¡Vamos! ¡Vamos! A ver las heridas de guerra Ahora si me... Los cosos ¡Tengo acá! ¡Mirá! ¡Se me caen los soldados, locos! ¡Mostrala las espinas! ¡Las espinas, mirá! ¡Salen solas después, eh! ¡Depilate, guacha! Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Volvamos! 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 ¡No se confíen! ¿Ves como se me partió la cadera a mí? Porque me gusta mucho esto ¡Vamos! Que vaya hasta las piedras flojas, eh! ¡Salto! ¡Culo patín! ¡Abajo! ¡Playa! ¡Volvemos! ¡No! Acá está mojado, eh! ¡Esto patina! ¡Eso patina! ¡Sólo cuando una pierna está firme sale la otra topo! Tiene una pierna! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!